¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Génesis y en el video de hoy les voy a compartir la reseña y vamos a usar esta plancha que se llama Carmine Professional Salón Pro G3. Este fue un regalo de Carmine Professional, así que muchísimas gracias por el detalle y les voy a compartir toda la info sobre la planchita y me ven con esta peluca porque vamos a alisar la peluca con la plancha Carmine Professional Salón Pro G3. Así que si quieres ver qué tal funciona la plancha y qué tal alisa mi peluca, vamos a comenzar. Hace unas semanas atrás me contactó Carmine Professional para invitarme a probar algunos de sus productos. Ellos me dieron a escoger y yo elegí la plancha porque si bien es cierto en mi cabello tengo la queratina, ya desde hace tiempo quería una plancha con placa delgada para poder hacer rizos con ella. Yo tenía una plancha de placa ancha y no me servía mucho para hacer rizos, entonces esta es perfecta y se las voy a ir mostrando. Esta plancha nos va a servir perfectamente para rizar, ondular o añadir volumen. No importa que no seamos profesionales, la podemos usar en nuestro hogar y sus características son flash de calentamiento rápido, un cable giratorio sin enredos y ajuste de temperatura para todo tipo de cabello. Los resultados son un cabello suave, sedoso y brillante. La plancha como la mía la puedes encontrar en distintos colores como morado, blanco, negro, celeste y rosa. La mía es rosa, casi fuchsia. Y esta plancha de una pulgada contiene platos puros de cerámica y turmalina, iones negativos y calor infrarrojo que remueven la estática. También esta planchita te ayuda a concentrar los aceites naturales de tu cabello, tecnología microporos que concentra la humedad, calor infrarrojo no paralelo para un lacio más intenso y duradero. Es una plancha que es ideal para viajar. Me encanta que tiene el modo de apagado automático después de una hora y tres años de garantía con el fabricante. Como puedes darte cuenta contiene una bolsa o funda para el calor, obviamente el manual de instrucciones, la garantía del fabricante por tres años, el registro del producto, sello de seguridad en holograma y la funda también funciona como almohadilla térmica y estuche. Esta plancha se calienta en menos de 20 segundos y el rango de temperatura variable es de 120 grados centígrados a 240 grados centígrados. En la página de Carmen Profesional el costo que se maneja es de $2,699 pesos, así que muchísimas gracias por enviarme esta plancha profesional y tan bonita. Pero tenemos un código de descuento aquí en el canal de GES, si tú la quieres. Y no solamente para este producto, sino para todos los productos de la marca. Al final del video te voy a dejar saber cuál es el código. Bueno, vamos a empezar a alisar esta peluca que tiene muchísimo cabello, entonces vamos a ver cómo me va. La peluca se tiene que alisar a menos de 180 grados centígrados, algo así como 350 grados Fahrenheit. Esta plancha viene en grados Fahrenheit, así que la voy a poner más o menos a 300. En esta parte tenemos la ruedita que cuando la giramos va a encender y hace un pequeño clic. ¿Escucharon? Así que la voy a colocar en 300 grados. Mientras calienta, que es en menos de 20 segundos, voy a pasar un poquito el peine sobre mi peluca. Y como les decía al principio, me encanta porque la funda, además de que tiene un imán en esta parte, sirve como almohadilla para que no se nos vaya a quemar nuestra mesa. O la superficie donde pongamos la plancha. Quiero que vean esta parte de la peluca, cómo es que está de ondulada. Está bastante ondulada, sobre todo de los medios hacia las puntas. Esta parte no, no tanto, pero sí que está bastante ondulada, entonces vamos a ver cómo queda. Ya dividí el cabello a la mitad y voy a ir tomando pequeñas secciones de cabello y separándolas también con alguna pinza. Tal vez la peluca se me mueva un poco de su lugar, de hecho ya se movió, pero eso al final se arregla. Bueno, vamos con el primer mechón. Creo que está bastante ancho mi mechón. Es que soy media desesperada. Pero a pesar de eso, vean, ya la está alisando. ¡Wow! ¡Sí, miren! ¡Qué cool! Ok, voy a dividir este mechón grande en dos porque creo que así será más fácil. Y también voy a evitar darle muchas pasadas a la peluca. ¡Wow! ¡Vean esas puntas! ¿Se acuerdan que estaban bien onduladas? Pues miren nada más. Yo sé, no soy profesional, no sé de planchar cabello y tal vez lo esté haciendo un poco mal porque tengo entendido que no se deben dar muchas pasadas, tal vez una o dos lentas para no dar tantas. Pero miren, qué bonito alisó el cabello de la peluca. ¡Oh, sí, miren! ¡No avanza en el sol! ¡Wow! Es que de verdad estoy impresionada con la plancha. Vean este, vean este lacio a comparación de este. Y saben que noto que el pelo no se sobrecalienta, o sea, realmente el calor se eleva súper, súper rápido. No sé si has notado que cuando planchas tu cabello, de repente lo tocas, recién pusiste la plancha y tienes que dejarlo enfriar porque te quemas. Este no, ya está súper fresco y no quema para nada. Bueno, voy a acelerar el proceso de planchado porque de verdad esto es lo más sencillo, lo más fácil. Me encanta porque la placa es delgada, vean, de una pulgada. Entonces, no inventen, estoy feliz. Voy a acelerar el proceso y ahorita regresamos. A ver, hay algo que les quiero comentar en el tiempo que llevo alisando esta parte que miren. Qué bonita se ve y se me ha hecho súper, súper rápido, no he batallado para nada. Lo que les quiero decir son dos cosas. Lo primero es que yo soy una papa enterrada usando este tipo de aparatos. Tuve una plancha, la que les dije de placa ancha, seis veces la usé y fueron muchas. Porque me costaba bastante tener la habilidad de manejar un peine al mismo tiempo que la plancha. Y no estoy exagerando, pero con esta plancha se me está haciendo súper, súper, súper fácil. Y otra cosa que me impresiona es que siento que no está muy elevada en cuanto a temperatura y plancha demasiado, demasiado rápido. Vean, estoy dando una pasada y ya le agarré como que práctica donde se queda el peine. A partir de ahí es donde comienzo a pasar nuevamente. Y de verdad es que es como muy, muy rápido. Vean, plancha demasiado, demasiado rápido. Y lo mejor es que toco el cabello y no está caliente. Esta plancha verdaderamente es una plancha profesional. Profesional para inexpertas como yo. Bueno, en este preciso momento la realidad es que parezco una loca. Pero, oh my God. No, no, no. A mí no me gusta exagerar ni tampoco me gusta fingir o mentir. Estoy realmente impresionada por lo que ya les dije. Y es que vean, vean la mitad del cabello súper, súper liso. Pero es que, que alguien me explique. Voy a planchar esta parte fuera de cámara y ahorita regresamos. Pero les adelanto que estoy feliz. A ver, es que estoy impresionada con este lacio. Vean qué bonito. ¿Recuerdan las puntas que estaban súper chinas y onduladas? Vean este lacio. ¿Qué les puedo decir? Estoy encantada con la plancha. Como les comenté hace un rato yo no soy experta manejando estos artefactos. Tengo un ferro que lo he usado como dos veces. La plancha que les dije seis veces fueron muchas. Tuve la Instyler y creo que la usé tres veces porque no se me da. No soy hábil. Pero esta plancha no sé qué tiene. Que fue demasiado fácil utilizarla. Me alisó la peluca muy rápido. No sobrecaliente el cabello. De verdad, no siento calor. Y les voy a ser sincera. Yo le corría un poquito a la reseña de la plancha. Una, porque saben que tengo la queratina. Dije, bueno, tal vez me voy a hacer onditas. Pero después dije, bueno, voy a planchar la peluca. Pero pensé que me iba a costar mucho trabajo al planchar este pelo sintético. Y que iba a sudar o a calorarme mucho. Pero no. Me encanta que el cable es lo suficientemente largo. No batallé para nada. Lo conecté en una esquina de mi estudio. Y perfectamente llegó hasta acá. Entonces eso es genial. Y también me fascina que el cable es giratorio. Es que ya más no puedo decir porque voy a repetir lo mismo. Pero en realidad estoy impresionada. Quiero que vean una foto de la peluca antes. Cómo se ve con el cabello ondulado o chino. Y ahora les voy a enseñar cómo se ve. Así que si te gustó esta reseña. Que la verdad a mí me encantó. No olvides indicármelo con un like. También deja tu comentario en la parte de abajo. Sígueme por mis redes sociales. Sigue las redes sociales de Carmin Professional. También te las dejo en la cajita de descripción. Y si tú quieres adquirir esta plancha. O cualquier producto de esta marca. El código de descuento es Génesis15. También te lo dejo en la cajita de descripción. Y quiero agradecer nuevamente a Carmin Professional por confiar en mí. Y por haberme enviado este regalo tan tan precioso. La verdad es que si tú la compras. Va a valer completamente tu inversión. Recuerda 15% de descuento. Yo les recomiendo esta planchita. Estoy encantada, enamorada. La amé. Oigan también no inventen. Yo nunca en la vida había planchado una peluca. Fue una súper súper experiencia con esta plancha. Planchar una peluca por primera vez. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Y yo te veo muy pronto en un próximo video. Y que Dios te bendiga.